Y la fiesta se vistió de azul. Dirigencia, militantes y ciudadanía en general acudieron a la celebración de la denominada Posada Azul, convocada por el Partido Acción Nacional, en un amplio escenario montado especialmente al sur de la ciudad. El motivo principal enmarcado en los festejos navideños en vísperas de concluir un fructífero año 2011, el agradecimiento a los ciudadanos sudcalifornianos por su voto de confianza y el valioso apoyo que otorgaron en las pasadas elecciones. Era esta la Posada Azul, celebrada en vísperas de la Navidad en el marco de un gran ambiente de música, piñatas, regalos y alegría. Y cómo no, si este 2011 fue un excelente reto para el Partido Acción Nacional, el cual logra un contundente triunfo al llegar al gobierno de Baja California Sur, luego de un arduo trabajo fortalecido y defendiendo los intereses de la sociedad, luchando por el engrandecimiento de Baja California Sur. Así, lo expresó en su mensaje el presidente del Comité Directivo Estatal, Herminio Corral Estrada. Esta fiesta es precisamente para ustedes, porque gracias a su tesoro, porque gracias a su esfuerzo, hemos dado grandes pasos en Baja California Sur. A ustedes, incansables luchadores e incansables luchadoras, a ustedes les debemos lo que somos y lo que seremos. Por eso preparamos esta gran fiesta para todos ustedes. Dijo que los subcalifornianos merecen y tendrán en este próximo año un partido más unido y fuerte, con un trabajo que continuará durante el 2012 con el objetivo de refrendar el compromiso que se ha hecho con los ciudadanos. Presente estuvo además el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, quien en tono reflexivo habló del rumbo que ha tomado Acción Nacional, fortalecido como institución. Esta tarde es para convivir todos juntos con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos. Ha sido un enorme orgullo representarlos estos meses como su gobernador. Me siento muy orgulloso cada vez que tengo oportunidad de estar en una representación. Hace meses teníamos la oportunidad de estar de fiesta todos los días en una campaña. y hoy estamos de fiesta nuevamente, pero en una fiesta para ustedes, con mucho cariño, que le hemos preparado con mucho amor, porque si hay una fecha, una fecha especial para los mexicanos en la Navidad. Quisimos aprovechar para decirles, a nombre de mi esposa, de mis hijas, de mi hijo y de todos los que colaboramos en este gran equipo del Gobierno del Estado, que queremos que tengan una Navidad muy bonita. Con imágenes de Adolfo Lucero, informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.